Mila Siménez, 68 años, ha protagonizado uno de los momentos más emotivos del especial de Nochebuena de la Última Cena. Los colaboradores del programa han recibido mensajes de cariño de sus familiares y amigos, y Siménez no ha podido contener las lágrimas al escuchar las palabras de su hija, Alba Santana, y de sus nietos, Alexander y Victoria. —Queremos que sepas lo mucho que te queremos y lo orgullosos que estamos de ti. Sabemos que dentro de muy poco vamos a poder estar contigo y abrazarte, decía la hija de Mila. Y proseguía, —Quiero que sepas que, aunque ha sido un año muy difícil, me he sentido más cerca de ti que nunca y que juntas, de la mano, poco a poco, vamos a poder con los obstáculos que tenemos delante. —Tras escuchar las palabras de sus seres queridos, la colaboradora se rompía frente a las cámaras, un millón de gracias por lo que me habéis puesto. —Dentro de poco, esto pasará. Tiene que pasar, decía muy emocionada. María del Monte, una de las concursantes de la noche, quiso animar a su compañera dedicándole un villancico con su guitarra. Además, pronunció unas emotivas palabras de ánimo para Mila, que se enfrenta a unas duras navidades sin su familia y luchando contra un cáncer de pulmón. —Estarás hasta el moño de que te digan que eres fuerte, pero es que estás rodeada de gente muy fuerte que te manda toda la energía que necesitas, afirmaba la cantante. —Más allá del momento emotivo, en la competición no faltaron risas, disfraces, música y tensión entre los concursantes y el jurado. Tras presentar sus menús, los jueces y los colaboradores han votado a sus favoritos para elegir a la pareja que ganaría los 10.000 euros de premio y el codiciado mortero de oro del programa. —Jorge Javier Vázquez, Lidia Lozano y Antonio Montero se decantaban por Paz Padilla y Santiago Segura, mientras que María Patiño, Belén Esteban, Mila Ximénez y Kiko Matamoros han dado cada uno un punto a María del Monte y Toñi Moreno. —A pesar de la ventaja previa de la cantante y la presentadora, la decisión final dependía del veredicto de Miguel Cobo y Begoña Rodrigo. Ambos jueces cambiaron el marcador al dar un voto cada uno a Paz Padilla y Santiago Segura, por lo que finalmente han sido ellos los ganadores del especial. La presentadora gaditana ha decidido donar los 5.000 euros de su parte del premio a la Fundación Bertín Osborne, mientras que el cineasta se ha decantado por la Fundación Aladina. —Gracias. 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 —Gracias.